Que borrasa aquí Hex en un nuevo episodio de Terraria con Waifus En este episodio básicamente vamos a explorar la mazmorra Tengo algunos invocadores y pues nada más De hecho los invito para cuando vean esto Pásense a los directos que hago o ya sea sábado o ya sea domingo Pero ahorita los dos actuales los he hecho el domingo Ahí básicamente me enfoco en seguir explorando lo que vendría siendo las profundidades Bueno, sí, básicamente las profundidades Y todo lo que vayamos encontrando de cosillas nuevas y lo demás Para esta vuelta vamos a investigar la mazmorra después de habernos tronado a la Waifusqueleto Entonces, de hecho tengo preparadito aquí Mascotas de ataque No, esto no, en invocadores Ok, tengo aquí el trasto viejo Trasto de ciervo Que vendría siendo un cíclope Que solo sale en la zona de nieve Y también tenemos lo de la corona de slime Que esta madre la hago con slime y con la corona que hago esta de oro Entonces, de momento Pues esto es lo que tengo, lo voy mostrando De hecho de madera no tengo nada Necesito ampliar la casa Porque de hecho aquí ya se me saturó Encontré más Encontré más aldeanos, vaya Entonces aquí ya tengo Por lo que vendría siendo la de tintes y la chica fiestera Este es el tabernero Ya tengo al goblin y pues los que ya van aquí saliendo ¿No? Básicamente Y pues de hecho conseguí Necesito la muramasa De hecho voy a ir apartando Ok, necesito esta espada Esta espada Y... Y deja sigo Deja voy con el para ver Porque creo que me falta la del lingote del infierno Y me falta la muramasa Para... Ay cabrón Para poder crear Aguanta Y aquí está Simón De hecho para crear el filo de la noche Entonces ya tendríamos un arma cuerpo a cuerpo Más perra Para esto me hacen falta tres lingotes Y encontrarme la muramasa en la parte de abajo Entonces también para encontrar las llaves de obsidiana Para ir abriendo todo el desmadre de los cofres Del infierno Y en esta vuelta voy a hacer Ya lo que es una picada del infierno hasta abajo Ok, tengo... De momento tengo la armadura de invocadores Entonces esto es lo que he tenido De hecho esto me lo encontré Entonces hay bastantes cosillas Que me he encontrado en directo Explorando y todo el desmadre Así que... Se los recomiendo que se pasen Vamos a ver Ya apareció ¿Dónde estás? Por acá Vamos a ver como nos sale esa madre ¡A la verno! No seas mamón Esto sí... No, sí se mamaron con la textura Esto ya está muy pasado de lanza No, no me esperé Que iba a ser tan... Tan intensa, eh Vamos a matarla rápido Lo más seguro es que le pongo un parchesote, wey No me siento tan... Tan confiado dejando esa madre así Se mira mal Prácticamente Se mira mal Ya esto está Ya es otro nivel esta madre La verdad Chingamos rápido Y... Ah, mira Esto de slime No sé qué onda Yo pensé que me daba más slimes esta madre, eh Ah, cabrón ¿Qué es esto? ¿Mascota? ¿A huevo? Ahora tengo una mascota de slime ¿Qué pedo? Muerto No, veo... Ah, mira Montura de rey slime ¡A huevo! Bueno Dentro de lo que cabe no... Bueno, nos dio 5 de oro No nos dio la gran cosa, eh No, pues... Sí, más que espero Ah, por otro lado sí es cierto Conseguí este super gancho en la zona de... De las pinches arañas feas De hecho aún tengo meteorito Que ni siquiera he minado, eh Ocupo ver para qué y qué me sirve De hecho lo voy a minar de una vez Ocupo saber para qué y qué me sirven los minerales Para qué y qué puedo hacer con esta madre de meteorito Entonces ya teniendo todo el meteorito Ya no tenemos nada que hacer aquí Bueno, te digo que me encanta esta madre, guacha ¿Qué son estas madres? Que lo siga A ver, ¿a dónde? ¡Hala! Las puedo matar ¿Dónde quieres que te sigan? A ver ¿Serán buenas o malas, eh? Ah, cabrones acá Me da ni idea Vámonos Y nada A bajar ahora sí a las profundidades A ver cómo nos va Poción curativa Todas estas nos sirven, eh Nos pueden salir llaves doradas Esto me... Ah, huevo Aquí estás, mira Tanto tiempo buscándote ojete Y ya te encuentro Esto es lo que voy a necesitar Necesito los alicates Necesito cables Y estas madres Para los enemigos Ok, vámonos por acá A ver Está bien Vamos a gastárnoslas A ver Tengo esta madre Para aventar miados Y... Coge todo Chines de madre Ok No me convence de momento Pero bueno Acá Subamos, subamos ¿Qué tenemos por aquí? Ah, mira Zona que se derrumba Bien, bien, bien Está bien, está bien Ah, huevo Nos llevamos a zonas Bien Ok Aguanta, cabrón Me chingas madre Algo debe de haber por aquí Porque Zona culera Vámonos, vámonos Necesito otra poción Necesito mejorar las pociones que tengo, eh A la de ya Si se puede Ok Ay, cabrón Uy Voy a morir Espero que no A ver Ay, no tengo la madre Esta que me dice Cuántos enemigos hay A ver Llegamos aquí Necesito regenerar Aquí Gracias madre Es culero La bebé no la derrama No jetes Ok Mátala Perfecto Voy a quedarme Ah, mira Aquí está lo del El cerebro de Cthulhu Aguanta Mucho enemigo Y sabes qué Siento que necesito Estar más protegido Vámonos Ni modo que se me desaparezcan Muerte a la verna Ah, ok Tengo poquita más velocidad y vida Puta madre Está bien Empezamos a meternos a zonas más 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 culeronas ¿Qué es esto? Ay, cabrón ¿Qué eres tú? Mascota No estoy entendiendo estas mierdas Bueno Ok Ya me quedé los pinchos estos Ok Sigamos explorando Nada más di vuelta Qué baboso Ok Estoy envenenado Sigo perdiendo vida Vamos a chingarnos otra poti Ya se empezó aquí la fiesta Sigo diciendo Cómo hace un parote Lo que Ahí tengo esa madre Ok Necesitaré ir por acá Vale bestia Ajá Por aquí también Sigamos Zona nueva Esa es la que tengo que seguir explorando Huesitos curiosos Vamos a chingarnos Este Perfecto Necesito llaves La estoy pensando Si es un cofre de verdad Bato Necesito la Voy a seguir aventando Todo esto Me dieron Ah cabrón Calabrita de azúcar Ah cabrón No sé qué No sé para qué sirva eso Ahorita voy a ver qué onda con el guía Dime que no No, no, no se mira Que ya tenete A huevo Otra llave Necesito encontrarla Bien A ver A huevo Aquí está Ay mame Y pegué perro Pegué Ya encontré La muramasa Muraguata Como se llame Vamos a llevarnos el cofre Y de hecho Voy a aprovechar ahorita Espérate, espérate Perro Voy a quitar esto Y vámonos a zira Ahora sí putos No quedo muy acá No se le viene Perros Ay cabrón Ay güey Huesitos Ay cabrón Huesitos furiosos Contador energético Espérate Ya me están dando un chingo Aguanta Ahora perros Perros ¿Dónde va a su metal Metiendo una pinche resia? Ok Acá arriba Fue donde morí Poción Perfecto Con esto ya me hago Un mini parillo A la madre Me pinché El cuadro este Me lo llevo A huevo Otra llave Puta madre No quiero morir aquí Ok Aquí hay un chingo De trampas Acá arriba se puede Caite Te mueves Ay esto no Bueno no Ok Noctámbulo Más visibilidad Ay cabrón Mi mundo Azuque Estoy entrando A lugares más Más cabrones No se ve No se ve que iba a estar Así de larga esta madre Necesito que me cubran Otra llave Perfecto Aquí No no quiero un yoyo Mamón Está bien Vámonos ¿Qué áreas acá? Ay cabrón Era de champiñones Pero no puedo salir No vea Puta madre No puedo Más librones Ok Pero mira Qué curioso Ya descubrí otra área Nueva de champiñones A la que ya había visto Qué onda Está bien Uy cabrón Espérate 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 ¿Es suicidio aquí? Sí es suicidio Como hace un paro Esta madre Esto no sé Qué sea No sé Creo que puedo Seguir por acá abajo Sí parece que sí Ok Ay otra llave Bien Mira A huevo Ahora güey Espérate Otra de esas madres Ay cabrón Ya estoy saturadísimo De madre Ok Tú vente por aquí Vamos a Vamos a ver Qué sí puedo dejar Y qué no Qué idiota Dejé las llaves Ah no Bien 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 Otra de esas No se puede El de granito No La de mi tiburón Ok Entonces Ordenar ¿Dónde está? Ordenar Y vamos a Ordenar aquí arriba Poción de cazador El de arquero Me da igual Octámbulo Y ordenamos de nuevo Esto me dice Muestra cuántos monstruos Ah ok No pasa nada Ya mire que entre más duro aquí Me va a tronar Esto que No sé qué sea Ok En ese me lo llevo Estatua de la muerte What the fuck Ok Bien 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 Aquí me quedo Caigan ustedes Muéranse 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 Fleros Yo no En esta vuelta No lo voy a Acompañar las profundidades Ok Ah mira Para que me dé Otro súbdito más Perfecto Tenemos otros cofres Ay cabrón Dos cofres Poción de cazador Me llevo esto Me llevo esto Ya tenemos la llave morada Bien Esta llave de las sombras Pero obsidiana baboso Ok Vamos a dejar Vamos a dejar esto Es que todo lo demás Lo puedo vender Vato El pescado de mascota Me lo voy a llevar ¿Sabes? Eh Consume hueso Coloca No lo quiero esto Vente culera Vente A ver Muy bien La La Esa madre de agua Esto ya lo tengo Así que no pasa nada Una pistola Eh Bueno De la hucha Deja veo que puedo tirar Voy a tirar Puta madre Espérate mijo Espérate Pues apenas ando ahí Viendo que onda A ver De la hucha Ay cabrón Ah mira Voy a dejar una vez Mi dinero Esto Me deja intrigado Esto Calaverita de azúcar Equipable Eres una persona horrible Pero no sé Ok Vamos a tirar Entonces a la basura Esto Las Ok A la basura Esto Esto Son cosillas Que de momento No necesito Poción de man Vamos a seguir Chinando Los huesitos Si o si Los voy a ocupar En eso No tengo Pierde Vamos a tirar A la basura Esto Esto ya tengo Un chingo Esto no lo necesito Esto también Igual Casco antiguo Bueno Vamos a dejar Caña No Esta madre No la necesito Ordenar Y vamos a mandar Más cosillas Los estandartes Los quiero dejar Porque Quieras que no Van a servir Vamos a ver Hucha El de granito Y este camarada Muy bien Y ya estás Más huesitos Y Bueno Esto me lo llevo Aunque pues No lo ocupo Realmente Sabes Ya mire Que por arriba Hay pedos ¿Qué dijo? ¿Qué es esto? ¿Qué? Ah Poción de curación Ah Huevo Acá se dice Que Parece que Está masculero Mira Lo sabía Ya se me hacía Tú Muy bien Vamos a agarrar Vamos a agarrar El otro cofre Ay Perro Escudo Y Enmune al retroceso Bien Noctambulo Vamos a chingándola Y Aumenta Recogida de corazones Mientras Y Perro No sabe Las cosas buenas Que acabamos de agarrar Aquí no hay que darles Quebrada A estos cabrones Perfecto Que se Regenere Tantito Puta madre Pero sin que me lleguen Ay cabrón No me la podía jugar No me la podía jugar Me iban a madrear Ok Guacha Si mal no recuerdo Con la herradura Y con el escudo Obtengo el de retroceso Si mal no recuerdo Ahora wey Entonces Según yo ¿No? A ver Vamos con el guía O no sé Si necesitaba Otra cosita especial Guía Acá estás Cabrón Creación Ah Necesito La calavera Ok Tengo para hacer Otra calavera Ay cabrón No sé Es material endemoniado Creo que Si tengo Para otra calavera Entonces No sé Si Cráneo con vela No me da tan buena espina Pero Ok Y me voy aquí Y aquí está Mira Perfecto Dice Vuelve inmune al retroceso Ofrece humanidad Ante los bloques de fuego Y ¿Ya es todo? Y aquí Pero está nula El daño A ver Quiero ver Quiero ver Quiero seguir viendo Acá estás Cabrón Acá estás No sé si Creación Este es material A todavía A la madre Ok Inmunidad a los estados Pero Ay wey Esto ya no sirve Tengo que sacrificar Un espacio Perro Según yo Puta madre Escudo De De Ansata Este amuleto ¿Dónde lo consigo? Otro Unión A la mayoría De los estados Alterados Bueno Mira Voy a quitarme Las garras Y me voy a poner Este Ay cabrón ¿Y el escudo? ¿Dónde lo dejé? Ah Aquí Y me voy a poner El escudo ¿Por qué? Porque Queda de cuenta Que con esta madre Pues no Me cae Ah ok Necesito Necesito el globo El globo Voy a ver si en esta vuelta También puedo terminar de ir A ver Aquí hay otra Dime Que tienes un bendito globo Ay aquí estás Mira Ok Bien 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 Y aquí está Mira ahí Aumenta los saltos Y material Muy bien A seguir Explo Ya se me hacía Que no iba a ver globo Carnal No 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 puede hacer eso Entonces Ya estando aquí En el cantón Ahora sí Guía Necesito el guía A la guía Creación Ok Y una vez con esto Lo puedo hacer Hasta en mi lado Agarra todo lo que se pueda Viejo Puedo hacerlo Con Realizar doble salto Mejorado Fíjate Aumenta la altura De salto Al liberar En el sol Tras sufrir Daños Y este sigue siendo Material Déjame aviento este Y ya Y ya es todo Vamos A ver Otra mascota Aquí Qué pedo No sé Qué chingado Le estoy A Qué pedo Como que me deja Modo traúnco No sé Tú Ah Ok Dice Pero valió madre Porque nomás Tengo un globo Perro Este es el que Cupo Mira La herradura Ah Ok Pero si es así Simón Ok Muy bien Haz de cuenta Que aquí Con la herradura Ya lo quito Y el escudo Ya me da La inmunidad Paquete Saltos Cuádruples Ay cabrón Necesito Necesito Ay cabrón Qué hice Necesito Más globos Eh Párale babosa Entonces Voy a necesitar Ir a otros mapas A conseguir Los globos Por acá Caduqué No Esa es una trampa Una Vida Puta vida Tengo Tengo Más Llave Órale Güey Ah ok Acá hay otra Ok Muy bien Parece que todavía Continúa este pedo Está grande Esta madre Muy bien Sigamos Puta madre Mira ¿Qué me dio? Ah Soda ¿Qué? Ah No sé Qué mejores Me das Pero Simón Poción De caída De pluma A la madre Me mejoramos Estás de De medio Chingadas ¿O qué? Quieto Quieto Viejo Perro Ok Ya estoy En otro Lugarcito Pero Ah cabrón Ya miré La de esa Madre Ok Vela de agua Anel No queremos Nada de eso A la madre Esto sigue cayendo Más vidita Bien Sigo Podiendo agarrar Poti No me ha salido Ay cabrón Ah huevo Otra muramasa Otro No viejo Ya Esto ya está Bien chupado No sé Qué más Seguimos bajando Ok Otra Trampa Aguas Quédate aquí Vamos a meter esto Ahí Ahí Por acá Guachubá Ok Bien Y aunque sea Nomás Hacen tanto Daño A las Púas Y seguimos Bajando Hay bastante Oye Está muy Grande La mazmorra Ay cabrón Acá está Una foto Del viejito 300 Huesitos Furiosos En lo que Llevamos Otro De estos Poción De gravedad Como te digo Con las Pociones De gravedad Yo me voy A ir A otro Mundo A conseguir Los globos Para ese Triple salto Ay cabrón Y encontré Ay huey Bien 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 Eh Poción De cazador Me la chingo Esto me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Y este Vamos a dejarlo Por No Los huesitos No Vamos a dejarlo Por esto Y hasta aquí Ya sería Todo Me parece Vamos a aventar Aunque sea Una de estas Porque está cabrón Vamos a ver Que más podemos Aventar A la hucha Ya mire Poción De flotación Más llaves Nada Con una llave Se hace No sé Si también Tenga que llevarme Esta Mazmorra verde Vamos a Tráganos Eso Más manada Y seguimos Bajando Ya al final Entonces Sin más Parece que ya Viejo No No Porque Wache Toma Es un Huevote De lo que Hemos Explorado De la Maes Mere A menos Que haya Otra parte Aunque ya La pienso Y la Dudo ¿Eh? ¿Sabes qué? De aquí Para real Fuga Velo De esta Forma Aquí Ya tengo Deja Sigo Dejando Cochinero Tengo Tengo Un chingo De esas Madres Tengo Ya para Explorar El infierno Tengo Un huevo De muramasas Hoy Fue Algo Provechoso Pero Antes De Largarme Y Tengo Feria Cabrón Vamos A Agarrar Esto 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 El dinero Se Queda Ya luego Ya luego Fuera De De Cámara Ya Sigo Arreglando Todo Me voy A llevar Esto Y De aquí Para El real El hoyo Hasta el infierno Que fallo ¿Eh? Entonces Simón Tengo que hacer Todo esto Aquí para Abajo Lo bueno Que tengo Seis minutos Así que Ya no me Preocupo Por eso Que caiga La lava Donde tenga Que caer Muy bien De esa madre No pasa Nada Y he llegado Al infierno Ay Al fin Necesito poner Una plataforma Vamos a matar Tengo cinco minutos Vamos a mirar Un poquito Más mineral Infernal Aunque sea Para sacar Para el pico Me pide Cuarenta Entonces Aunque sea Haga El puro pico El pico Y lo que vendría Siendo la espada Y ya Tengo para armarme La espada De la noche Muy bien Ok Bien 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 Tengo para más Pociones Así que Me voy a ir Largando Muy bien Entonces Ahora si Teniendo los lingotes Pasamos aquí Nos vamos A esto Que chulada Perro Nos vamos Acá Ay cabrón Invoca Un diablillo Que luche Por ti Fíjate La espada Está Lenta Pero Y Ahora si Mira 100% De pico Son 20 Fíjate Son 20 Para la armadura Siete probabilidades De crítico Cuerpo a cuerpo Me serviría Con la espada De la noche Entonces La siguiente armadura Que voy a hacer Es esta Pero ahora Nos hacemos El pico Y ahora si Este Me lo voy a aventar Para luego Nos aventamos El martillo Hacha Que es Es 100 y 60 150 y 70 Mamón Nos cambiamos Esto Nos cambiamos El pico Y la espadita Ahora si Que la dejamos En las Combinaciones Aquí Ya tenemos Para crear La espada De la noche Con estas cuatro Pero eso Ya será Para la otra Vuelta Entonces Aquí me quedo Dejo los minerales La obsidiana Y ya tengo El vudú Entonces Voy a ver Que tanto Me falta hacer Así que Vamos a poner Esto por Aquí Aquí Y el bloque De ceniza Acá Uy Vato Que juegazo Me caí de a madre Pico hachas Vamos a pasar El de meteorito Que nos hizo un paro En su momento Y seguimos Teniendo Estas mascotitas Que se me hacen Bien cura Necesito Luego Irles haciendo Su casa A cada cabrón De estos Bueno Sin nada más Déjame Voy a poner Ay cabrón Espérate Espérate Mi armadura Que de hecho Infierno Ya tenemos Un muñeco Vudú Saqueamos Tenemos para Una espada Chingona Que será Para la próxima Entonces Nada Sin nada Más Raza Aquí Hex Bye Una noche tan solitaria Como lo habitual La bella luz de luna Te acompañará En una noche solitaria Mi cuerpo La bella luz de la luz de la luz de la luz La bella luz de la luz